un poquito mas que vamos a ver un poquito mas que vamos a ver un poquito mas que vamos a ver el casco que vamos a cubrir un poquito para la esquina ah si no ahi, ahi tambien ese es el casco chiquito mira se le ve la cara si, casco chiquito tenia como este porque ahi se ve toda su cara cuando es cerrado ahi se ve y se pasa por un poquito mas que no se ve un poquito mas que no se ve que paso pegaba esa es la vista si hay que arruinaras la vista la vista la vista la vista es una vista la vista de la vista es una vista pero esta pegado